Este resumen es irreal y grosero, las opiniones emitidas carecen de veracidad y debido a su contenido nadie lo debe ver. Buenas tardes, queridos camaradas de El León, de La Gloriosa, del Bullita, esta es otra edición de Chuncho Noticias, partimos. El León chicos se enfrentó la tarde del domingo ante Audax Italiano en La Serena, local Audax se jugó en La Serena, no había nadie gente, obvio, porque a la U no le vendieron entradas, a los visitantes, como comprenderán, Audax es un equipo familiar y bueno, cada vez alejando más a la gente del estadio. Chicos, estos fueron los equipos. Buen partido de Castellón, otra vez, no hacen el mismo gol, nos pillan retrocediendo, Gómez, horrible, Calderón y Saldía, su peor partido, Antonio Díaz no jugó tan bien, Gólete, nada, Asadi, poco y nada, que salió lesionado, Marcelo Díaz remoó, intentó, pero siento que está jugando mucho y se le ve un poco inminuyó físicamente, posiblemente donde viene volviendo es su molestia física, arriba, Sepúlveda, Palacios y Fernández no se logran juntar nunca, Palacios ahí, la suya, Fernández si no hace esos goles de afuera, como que, bueno, también se ganó una amarilla, bueno, absurda, Leandro. Bueno, chicos, estos fueron los goles del partido, el gol al minuto 51, Paolo Guajardo anotó el gol para Audax Italiano, un gol que ya nos vienen haciendo siempre, nos pillan retrocediendo de afuera, gol. Castellón, mira, hay mucho hincha aquí que está enojado, un castellón. Yo no creo que sea para sacarlo, pero si sigue así, o si sigue medio agitativo, si viene el clásico, ojo, no me molestaría un ratito ver a Toceli. Bueno, también al final del partido, Guillermo Ortiz al minuto 83 recibió tarjeta roja. Las estadísticas del partido Leones son las siguientes. 9 rematos, remates para Audax Italiano, 18 para el León, remates a puerta, 2 para Audax, 1 gol, 2 para la U, 0 goles, posesión 36% para Audax, 64 para el León. Tarjetas. Calderón al minuto 18, Amarilla, Poblete al minuto 26, Marcelo Díaz al minuto 29, Matías Saldivia al minuto 49, Amarilla. Leandro Fernández en su Amarilla, en su Amarilla, perdón, imbéciles siempre, podría alegar, jugador de Audax en la última jugada lo podríamos haber empatado. Se la jugó el hombre ahí, se hizo expulsar, le tomó la guardia al Choli. ¿Y qué se mete ahí a alegarle a Andro? Amarilla absurda, así, ya estaba casi, ya estaba expulsado el jugador de Audax. Los cambios fueron chicos, entra Vázquez por Poblete al minuto 63, tiene sus cositas Vázquez, entra Ponz por Azadi, Azadi salió con molestias en su tobillo, entra Ponz que no hace nada, nada, o sea, ya po, sería algo más, también tuvo harto tiempo, nada, poco y nada. No se junta el Lauchero y de los malos. Retas mal por Juan Pablo Gómez, que ya, como les había comentado, se juntaron la dirigencia de Gómez, que termina su contrato en diciembre, no se va a renovar, eso ya está listo. Y más poco y nada Gómez. Chelo Morales entró por El Toño Díaz al minuto 81 y Mateos por Marcelo Díaz al minuto 81 también. Bien, me parece que Marcelo está jugando muchos minutos, hay que, hay que darlo con más cuidado, creo yo. Luego del partido, Leones, habló el capitán Marcelo Chelito Díaz, ídolo, ídolo guillita, escuchemos a Chelito Díaz. Dice el capitán, ojalá que se oficialice luego la llegada de Aranjes y que lleguen los que tengan que llegar, pero los que estamos acá somos los que tenemos que poner el pecho a las balas. Esta segunda rueda hemos comenzado con un punto de seis posibles, eso no puede pasar. Es momento de estar más juntos, todavía nadie se va a salvar solo, vamos a trabajar muy duro, estamos arriba, seguiremos en la parte alta del torneo y de ahí no nos vamos a bajar. No es momento de lamentarse, sino de ocuparse, dice el capitán azul. También, Álvarez, Gustavo, el asesino de leyenda, dice, luego del partido reconoció que jugamos mal, por primera vez se lee un poco más honesto con autocrítica y reconoce el mal juego azul. Dice Álvarez, me parece que la primera conclusión es que no jugamos un buen partido. Fuimos un equipo que reaccionó y mejoró su producción después de recibir un gol. Así que el primer análisis que hago es que el primer tiempo el equipo estuvo impreciso y descoordinado en ataque. Defensivamente no sufrimos. En el segundo tiempo recibimos el gol de Audax, también tuvieron el segundo gol y a partir de ahí el equipo estuvo más cerca del gol. Quizás estamos en un momento que los palos y los goles cerrados no nos están jugando a favor, pero no nos podemos creer que es una cuestión de suerte, sino que debemos mejorar la producción. Luego viene cerrado jugando mal y hay jugadores que se repiten siempre. El regalón no sale con nada. Así, oye, el regalón no sale con nada. Le preguntan, ¿cómo salir del mal momento? Dice Álvarez, no me quiero ni me voy a excusar. Jugamos mal. Cuando un equipo juega mal tiene más probabilidades de perder, pero también sé que son altibajos de una temporada. Es muy difícil conseguir un rendimiento colectivo similar al de la primera rueda. Cierra Álvarez. ¿Qué pasa con los refuerzos? Mayo. Habla algo, hermano. Estamos justo en temporada de humo. Sal a tirar tu humo, hermano. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Don la disposición en Leones. Ya de la segunda fecha, de la segunda rueda. Líder. Coquimbo unido, líder absoluto con 34 puntos. Luego dejó escapar la punta del torneo porque Coquimbo había perdido en su partido. Si no ganaba, quedaba líder absoluto. Pero parece que la presión juega en contra. Y va a suceder otra vez. Pregunto. Pregunta seria. Copiapó le ganó a Coquimbo. Y ahora nos toca con Copiapó. No sé qué esperar. La U cambió su juego. Ya no es en la misma. Lamento decirlo. Y yo no veo a la U peleando hoy día por su nivel de juego del título. Así que camaradas, este fin de semana la U se enfrenta a Copiapó. Ya te apostaste a micasino.com. Con mi código de promoción Cano2024. Duplicarás tu primera apuesta. Bullita. Apuéstale al Buya. Micasino.com. Juega. Gana. Pero por sobre todo, cobra. Pum. Continuemos. En la actualidad, azul. Bullangueros. Charles Aranguis cierra ya la llegada al equipo mágico. Y el jueves 1 de agosto estaría llegando Charles Mariano. También la presentación sería el día viernes. Hubo un retraso en su vuelo ya que el aeropuerto está con problemas. Así que tiene una escala más Aranguis. Pero esta semana ya se cierra todo. Dicen que se estrenaría para el clásico. Así que... Al parecer salió humo azul. Y el gran ídolo azul, Charles Mariano, está de vuelta en el león. Grande. Grande. Chicos. Calderón, Amarilla y Saldivia. Pueden perderse el clásico. Así que hay que tener cuidado. Pueden quedar fuera el clásico. Sería lamentable. Yo no me veo o me imagino jugando a tapia de titular, huevón, en clásico. Es como... Ahí. Pégame ahí. Pégame. Vayan a atacarme. Vayan a atacarme. Vengo en serio. A ese que ojo ahí con las Amarillas, cabros. Los necesitamos. Con lo que lo viene subiendo su nivel. La Católica también. Si bien no son extraordinarios. Son equipos grandes. Y siempre los clásicos que ya se vienen. 10 de marzo, cabros. Ya está programado el clásico. Bueno. Resulta que la U está apurando las gestiones para atraer a un panadero. Jonathan Villagra no ha visto minutos este torneo. Y todo parece indicar que llegaría al león por la suma de 250 mil dólares. Así que es muy posible que Villagra, chileno, sea el defensa nuevo para el equipo mágico. ¿Qué les parece Villagra? Dejen sus comentarios, cabros. Dejen su like, comenten, compartan toda la guapa para que nosotros sigamos haciendo este tipo de contenidos. Y también la U estaba sondeando a Federico Rica, jugador uruguayo. Que se estuvo cayendo al final porque tuvo una lesión. Así que se estuvo congelando esa negociación. Pero de todas formas sigue en el humo de esta temporada de invierno. El siguiente partido del león, chicos, es este domingo 28 de julio a las 17.30 horas. Estaremos con la previa, obvio, pues todo lo que ustedes quieran, chicos, estará acá en Chucho TV. Esta noche, la hora de las chunchas, síganos, nuestra varilla. Van a seguir apareciendo programas nuevos, chicos. Y los queremos ver. Sigan nuestras redes sociales, Chucho TV, en Instagram, arroba guión bajo cano, triple guión bajo. Síganme en Instacabro y nos vemos en la siguiente edición de Chucho Noticias. Esperemos que el león vuelva a la victoria. De una vez. ¡Más! ¡Nos vemos! ¡Pum! ¿Qué pasó? Me quito el micrófono, se lo dejo. Que la U se ponga las pilas. Este es el mejor equipo. Vamos a ver. El Valle Azul. Cómo no, sin duda, pues. Ah, ahí está usted. Aquí estoy también, cuando se va a la Universidad de Chile. Ahí estoy. Era funcionario de la U. Campeonato Olimpiado Universitario. Vicecampeón, 1990. Ya, el chico está bueno. No, no, reete. Cepu, Cepu. Dile a mi equipo que ponga las pilas, por favor. Sí, cómo no, de acá le vamos a dar tu mensaje. Vamos a hacerle. Es lo único que usted... No, no, reete. Cepu.